A Julián Gil le gusta compartir sus vivencias en sus diferentes cuentas de redes sociales y no fue la excepción con su reciente viaje a Puerto Rico. El actor no paró de publicar fotografías de lo hacía, comía, visitaba, pero una de esas imágenes generó muchas críticas. Resulta que el nacido en Buenos Aires, Argentina, tuvo la ocurrencia de compartir una foto en Instagram en la que se le puede ver sentado en la taza del baño. La publicación de inmediato dividió las opiniones de sus miles de seguidores. Instagram, para completar el cuadro, Gil acompañó la imagen con una frase de la canción, Calma, de Pedro Capó y Farruco, porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Instagram. Muchos usuarios de las redes sociales opinaron que la decisión de Julián de compartir ese momento fue de muy mal gusto. Otros señalaron que el artista ya se veía avejentado. Pero no todo fue negativo, hubo muchos seguidores que aplaudieron su publicación e incluso bromearon al respecto. ¿Qué te parece su foto? ¿Es de mal gusto o cómica? ¡Suscríbete al canal!